Empecemos por conocer cuáles son los principales problemas que afectan a ustedes y a sus familias y si ven en este futuro proceso electoral alguna alternativa o una esperanza de cambio y mejoría. Isidora, ¿cuál es para usted el principal problema que le afecta y si tiene acaso alguna expectativa en esta elección? Sí, lo que a nosotros nos afecta es la pobreza, que no hay trabajo, porque ahora en este gobierno si sos de la derecha estamos mal, ¿verdad? Y también no creo en las elecciones porque en el gobierno ahorita no hay credibilidad. Pero si hacemos un cambio y vemos hacia adelante por otras perspectivas, sí lo hay, creo que lo haríamos, pero con ya depuración de lo que es en el consejo electoral, las depuraciones, ¿cómo le dijera? Bueno, del padrón electoral. Si lo hacemos, estamos bien, porque va a haber elecciones libres y transparentes. Pero si no hay esa depuración, estamos listos, porque Daniel Ortega siempre va a seguir en el gobierno. Vamos a hablar más adelante en detalle sobre el Consejo Supremo Electoral. Lorena, ¿el principal problema que le afecta a usted y a su familia? Bueno, en primer lugar el desempleo. El desempleo que tenemos ahora en el país, no hay empleo a donde usted vaya a buscar, si no lleva una carta de los coordinadores de los barrios, no le dan trabajo en ningún lado. También esto que es un año de elecciones, mientras los padrones no se han reafirmado con las personas que están vivas y no con las que están muertas, porque en los padrones solo personas que están muertas aparecen y sacan cédulas de niños y todo eso viene afectando, porque los niños no saben por quién van a votar. Solo le dicen, vas a ir a votar por el Julano y eso no debe ser así. Deben de darle cédula a los jóvenes que realmente puedan ir a votar. Leonel, usted ha estado vinculado históricamente con el transporte colectivo. ¿Cuál es el principal problema que le afecta a usted y a su familia? Bueno, fundamentalmente en este momento el problema que tenemos es que ha habido una serie de procesos legales que no se apegan al derecho. Tenemos un recurso de amparo que fue negado, nos mandaron a otra vía, a lo contencioso administrativo, no lo seguimos por falta de fondo y ahora en la parte administrativa la Procuraduría para los Derechos Humanos nos dio la razón, pero la autoridad de competencia, que en este caso es el Mezca, hace caso omiso a las leyes de este país. El problema fundamental, aparte de la falta de empleo, es la inseguridad que hay en la parte jurídica, que es lo que nosotros esperamos y apelamos a que se cumpla realmente lo que establece la Constitución Política de Nicaragua. Glenda. Bueno, lo que afecta en lo personal, a nivel municipal y de Nicaragua, es la retardación de justicia. Como defensora de los derechos humanos hay demasiada retardación de justicia, porque cada día se van archivando los expedientes de mujeres maltratadas, de mujeres asesinadas, y entonces creo que debemos de hacer un cambio total, un cambio total, como decía la compañera, desde la estructura arriba hacia abajo para que nuestro país sea un país soberano, ¿verdad?, donde el chaval o la chavala pueda transitar libremente y sin miedo, sin miedo a que nos lastimen, a que nos asesinen, a que nos roben, porque hay, además de eso, de la retardación de justicia, hay demasiada inseguridad. Carlos, usted trabaja en una brigada que brinda seguridad en el mercado oriental. Yo creo que nosotros los nicaragüenses lo debemos sentir bien orgullosos, porque el país más seguro de Centroamérica es Nicaragua. En otros países centroamericanos, usted mira los medios de comunicación, muerte a cada rato, pasada de cuenta, y aquí en Nicaragua vivimos un poquito bien, gracias al trabajo de la Policía Nacional y gracias al esfuerzo que hace el gobierno. Y una y otra manera hay que buscar cómo trabajar para sobrevivir. Este servidor, Carlos Barberena, agarró a unos jóvenes y estamos dentro del mercado con la mano de la policía preveniendo el delito, y hemos logrado reducir bastante la delincuencia del mercado oriental. Y hay cambios bastante buenos, porque yo te he visto, tengo 56 años de edad, y he visto muchos rostros tristes, amargos, sonrientes, cuando le dan su casa digna, el bono solidario, muchas cosas que el gobierno ha dado para el beneficio de algunos nicaragüenses, y hay que seguir trabajando por el bienestar, unidos todos creo que debemos sacar adelante Nicaragua, y para mí el candidato pues lógico es Daniel, porque los que andan no llenan los requisitos, no se metan con el pueblo, no se meten con la gente humilde, y entonces al cambio el gobierno de la revolución, todos esos mecanismos tienen, hemos ayudado bastante al pueblo de Nicaragua. El problema mayor que tenemos nosotros los nicaragüenses es el desempleo, y el masivo exo de las personas que tienen que irse a Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, España, para ir a buscar un empleo. ¿Usted no tiene trabajo? Yo soy un maestro despedido, solamente por pensar diferente, por reclamar mis derechos, me despidieron teniendo 25 años de ser docente, ¿verdad? Y de manera injustificada, me aplicaron un despido injustificado, lo apelé en los juzgados laborales, y la juez, desconociendo la ley, pues dijo que yo no tenía la razón. Pero yo pienso que la mayoría de los nicaragüenses, si estuviéramos en un país que realmente hay garantía, derecho al trabajo, derecho a una buena educación, no estarían yéndose fuera del país a buscar nuevo horizonte. La otra situación es que yo considero que debemos de tener siempre una esperanza. Y el cambio podría darse habiendo elecciones limpias y transparentes. Que cambiando el Consejo Supremo no solamente va a ser la parte, cambiando los funcionarios del Consejo Supremo va a ser la parte que va a garantizar de que hagan elecciones transparentes, sino también que haya observación internacional, pero que también cada ciudadano vaya a defender su voto. No solamente voy a cambiar el país diciendo lo malo que está haciendo el gobierno, pero me quedo tranquilamente en mi casa haciendo nada. Tenemos que aportar para que haya un cambio sustancial en nuestra querida nación, en nuestro pueblo que está sufriendo hambre. Usted va a los hospitales, no hay medicamentos en los hospitales. ¿Cuántas personas hay en las vías, en las calles, desamparados, durmiendo en las calles? Los niños, hoy da pena ver que los niños, junto con la mamá y el papá, andan recogiendo latas, botellas plásticas para poder sobrevivir. Entonces yo pregunto, ¿dónde está la abundancia de empleo que dice el gobierno que hay? Si esta gente anda haciendo eso. Pero cuando uno ve lo que dicen las encuestas de opinión, hay una opinión mayoritaria que dice que está respaldando al gobierno del comandante Ortega, que están haciendo, dicen, cosas positivas, como algunas de las que señalaba Carlos. ¿Cuál es su opinión, Glenda? Respeto la opinión, ¿verdad?, del compañero Carlos, pero sí ha habido un avance, ¿verdad?, porque no todo es negro, no todo lo podemos pintar negro. Sí ha habido avance en lo que es la educación. Antes la educación no era gratuita, pues hoy ya lo es gratuita. Pero hay que afinar algunas cosas, como por ejemplo, el cambio de estructura. Cuando yo le digo estructura, estamos hablando judicial, electoral. Y así creo de que las cosas en Nicaragua van a ser mejor, ¿verdad? Porque los niños vienen creciendo con una cultura de que si miran la violencia, ¿verdad?, ellos lo ven como algo normal. Entonces, en mi carácter de defensora yo siempre les digo, el ejemplo comienza por casa, para poderlo predicar fuera, en la calle. Entonces, yo estoy en contra de la violencia, yo estoy en contra del abuso de poder, estoy en contra de muchas cosas. Entonces, creo de que debemos de estar conscientes de lo que queremos como ciudadanos, como población a nivel nacional. Gracias.